Bienvenidos. Doy paso a Cristina, ella es la directora del Departamento de Gestión de la Información Científica de la FECID. Igual que ayer, voy a hacer una breve presentación y luego nos va a dar paso a nuestro ponente de hoy, a Javier Ajenjo. Cristina, todo tuyo, cuando quieras. Hola, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a la segunda jornada de los seminarios online de la Semana Internacional de Acceso Abierto que hemos organizado en la FECID junto con Redium y la Universidad de Salamanca para dar a conocer temas de importancia del acceso abierto para toda la comunidad científica investigadora española. La primera jornada fue ayer y la segunda jornada es hoy, que durará hasta el jueves y el viernes habrá una mesa redonda en la Biblioteca Nacional. Como comienzo de mi intervención, quiero explicar un poco, hacer una pequeña introducción sobre lo que es la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología. Es una fundación nacida en el 2001 para impulsar la ciencia y la innovación, promoviendo el acercamiento a la sociedad y dando respuestas a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa. Los objetivos, de acuerdo con nuestro plan estratégico de actuación, son desarrollar instrumentos de participación privada a favor del IMAX de Masif, ser un instrumento adecuado para la divulgación de la ciencia e incremento de la cultura científica, ser referentes a las métricas de la ciencia y de innovación española, transformarse en el espacio de comunicación con la comunidad de científicos españoles en el exterior y generar un conjunto de instrumentos para el fomento y la gestión del IMAX de Masif al servicio de la Administración General del Estado. De acuerdo con los principios generales de racionalización, transparencia y eficiencia, se han desarrollado una serie de ejes de actuación principales para el 2013, en función de los cuales se coordinan todas las actividades que llevamos a cabo. En concreto, en el departamento que dirijo el departamento de gestión de la información científica, disponemos de tres unidades, la encargada de la gestión de los recursos científicos electrónicos, donde se gestionan las licencias de las dos principales bases de datos de referencias bibliográficas, la web of knowledge y Scopus, la unidad de fomento de la producción científica, donde llevamos a cabo el servicio del currículum vite normalizado y el apoyo a las revistas científicas españolas y, en concreto, la unidad de repositorios de acceso abierto, en donde llevamos a cabo el proyecto Recolecta y la participación en los principales proyectos internacionales de acceso abierto. Me gustaría destacar algunos sitios recientes que hemos llevado a cabo últimamente dentro del proyecto Recolecta. Se ha lanzado… Esto es un proyecto que lleva activo desde el año 2006, que llevamos a cabo en colaboración con Redium y que en este último año hemos hecho un esfuerzo ímprobo por dar un cambio a todos los servicios que estábamos ofreciendo a la comunidad científica investigadora española y, por lo tanto, hemos lanzado una nueva web que tiene una nueva estructura dirigida a todos los puntos de contacto de la comunidad del acceso abierto. Hemos dado mayor visibilidad con una web bilingüe. Hemos desarrollado un nuevo buscador basado en tecnología BINET que permita recolectar de una manera más eficiente y con mayor calidad los metadatos depositados en los repositorios. Dispondremos en breve de una tabla de repositorios con selectores que permitirán buscar y exportar esta información. traducimos y divulgamos importantes documentos sobre acceso abierto fruto de nuestra participación en algunos proyectos europeos. Disponemos toda clase de información en la web del movimiento de Open Access, ayudas con un ASFAC y un diccionario de términos más utilizados, la agenda de eventos y los seminarios online que en estos momentos llevamos a cabo. Encontrarán toda la información relativa al proyecto en recolecta.fecid.es. El marco de colaboración que llevamos a cabo entre FECID y Redium no solamente se sienta en la cooperación de todo el proyecto Recolecta, sino que es muy importante para nosotros contar con la aportación de toda la comunidad científica investigadora a la hora de definir y avanzar en una serie de actividades que permitan la mejor interoperabilidad de los repositorios. En este sentido, hemos abierto en estos últimos meses varios grupos de trabajo formados por miembros, los miembros más representativos de algunas universidades. Para la evaluación de repositorios estamos actualizando una guía que ya hicimos en el 2007 y que ha sido muy utilizada por la comunidad científica a la hora de evaluar qué criterios son importantes para medir la calidad de los repositorios. Hemos abierto un grupo de trabajo muy recientemente para la definición de cuáles son las principales directrices que hay que aplicar tras la publicación de la ley de la ciencia y del artículo 37 de acceso abierto y tenemos un grupo de trabajo para definir cuáles son los logs y los metadatos que se deben depositar en las estadísticas para disponer de un módulo de forma agregada que nos permita ver cuáles son las descargas y las visitas que se va a hacer por toda la comunidad científica. Estamos diseñando este módulo de estadística. Mantenemos una cooperación internacional que aquí participa en varios proyectos internacionales como son OpenerPlus y Meduanet en los que se están definiendo políticas y actuaciones importantes desde el punto de vista no solamente de la aplicación del artículo 37 de la ley de la ciencia en nuestro país y cuáles son políticas similares en otros países sino también a la hora de interrelacionar las publicaciones con los datos científicos que intervienen en ella. Y la difusión y la comunicación de redes y documentos a través de la semana de acceso abierto. Esta semana de acceso abierto la hemos enmarcado también dentro del ámbito del proyecto OpenerPlus. OpenerPlus es la segunda generación de un proyecto del séptimo programa Marco, cuyo objetivo es incorporar los seis de los datos de investigación junto a los artículos científicos financiados por la comunidad europea. Es un proyecto de treinta meses, cuenta con infraestructura que se desarrolló en Opener, con nodos de repositorios institucionales y temáticos interoperables entre sí. El proyecto tiene un enfoque multidisciplinar debido a la muy diferente naturaleza de los datos, diferentes tipos de propiedad intelectual, de políticas, de niveles de acceso de estándares y a las diferentes comunidades que integran cada una con diferentes culturas con respecto a los datos. A corto plazo, Opener nos dará unas directrices básicas para la creación y el mantenimiento de los datasets y FECITA actúa como helpdesk de apoyo a la implantación de proyectos en España. En la actualidad, España es uno de los países que más número de repositorios son Opener Compliant, teniendo en la actualidad 24 repositorios españoles que cumplen con las directrices de ser recolectados por Opener, con lo cual es un dato bastante importante de resultados. Y de actuaciones en nuestro país. Por último, quiero destacar la agenda que llevamos a cabo esta semana. En concreto, hoy tenemos la charla de Europeana Data Móvil y lo va a realizar Javier Ajenjo. Quiero presentar a continuación a nuestro ponente y el resumen de la charla. Europeana Data Móvil ha sido desarrollado bajo los principios de Link Open Data con los siguientes objetivos. Permitir la representación de datos procedentes de archivos, bibliotecas y museos bajo un modelo común en un único punto de consulta, el portal europeana. Facilitar así el enriquecimiento semántico de los datos por medio de su vinculación a diferentes vocabularios u ontologías para mejorar la búsqueda y la interrelación entre los datos y permitir que cualquiera pueda reutilizar estos datos. La adopción de una gran parte europeana Data Model como perfil de aplicación de Link Open Data en archivos, bibliotecas y museos. En cuanto a Javier Ajenjo, es miembro del Cuerpo Facultativo de Archiverios Bibliotecarios y Arqueólogos, sección de bibliotecas, jefe del Servicio de Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, director de la Unidad de Coordinación Informática, director del Departamento de Acceso a la Información y el Documento de la Biblioteca Nacional, director con oposición de la Biblioteca Menéndez Celayo, en la que se encuentra en escendencia, y actualmente es director de proyectos de la Fundación Envases Laramendi, cuya biblioteca es caso de estudio de la Library Link Data, Incubator Group y de Europeana Data Model. Es coordinador del equipo de trabajo de DTVs en proyectos financiados por la Unión Europea en Numerate. Y con ello le doy… Buenos días, Javier. Buenos días. Te doy el paso para que inicies tu charla. Espero que tengas mucho éxito y que te pregunten muchas cosas, que sea fácil. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Como se acaba de decir en la presentación, me voy a dedicar esta charla a la Europeana Data Model, que es el perfil que se ha definido para Europeana dentro de la tecnología LinkedIn Open Data y que se utiliza tanto para archivos, para bibliotecas y para museos. Este va a ser el resumen de mi charla. Voy a hablar de los diferentes modelos de datos de Europeana entre 2008 y 2010. Luego hablaré de Europeana y la tecnología LinkedIn Open Data. A continuación y perfectamente implicado con el objetivo de esta semana, hablaremos de los datos abiertos y cómo los ha enfocado Europeana a través del Europeana Exchange Agreement. A continuación y ya específicamente describiré cómo es el Europeana Data Model, que será un poco técnico y tal vez complicado, cómo va evolucionando el Europeana Data Model a través de una serie de grupos de trabajo o Europeana Task Forces a las cuales yo pertenezco y lo que supone, tanto desde el punto de vista del respaldo internacional como de la adaptación del modelo a nivel internacional su reutilización por el proyecto de la Digital Public Library of America. Y por último hablaré de un aspecto esencial de los datos abiertos, que es la reutilización. Es posible reutilizar datos abiertos de Europeana y de la DPLA y mostraré cómo ello puede hacerse en general y al final haré una especie de resumen detallado sobre justamente esa biblioteca que es tanto caso de estudio de la World Wide Web Consortium Library Linked Data como de la propia Europeana, que es la biblioteca virtual de polígrafos de la Fundación Ignacio Larramendi, conocida en inglés por Polymath Virtual Library y que figura efectivamente como caso de estudio del V3C LLD y en dos ocasiones como caso de estudio de Europeana. En un primer momento el esquema que utilizó Europeana era un Dublin Core básico porque tomó la, en mi opinión, muy acertada decisión de utilizar la tecnología del OI-PMH, es decir, el protocolo de recolección de metadatos que como saben ustedes está basado específicamente en el modelo de datos Dublin Core, llevando a cabo un maridaje perfecto que permite de una manera realmente sencilla llevar a cabo una agregación de contenidos verdaderamente notable y que ha permitido reunir grandes volúmenes de información trabajando de forma cooperativa y con un modelo de datos relativamente sencillo. Ahora bien, ese modelo de datos se demostró insuficiente de una manera ya muy rápida cuando se trataba de describir una información más compleja como la que se refiere a la descripción archivística museológica o bibliográfica o bibliotecaria y por lo tanto fue necesario cualificar determinados elementos de Dublin Core y añadir 13 elementos propios de Europeana. ¿Para qué? Pues para poder permitir un acceso directo a las imágenes, más exactamente a las miniaturas, para poder lograr tener datos sobre el proveedor, datos sobre el país, sobre la lengua y luego, sobre todo, llevar a cabo un ajuste, un refinamiento de la etiqueta de C-Relation para relacionar registros, porque la agregación de contenidos es uno de los elementos fundamentales de esta tecnología. El Europeana Data Model fue el paso siguiente a ese elemento que había resultado, demostrado su eficacia, pero que no permitía lo que pretendía Europeana en sus planes estratégicos. La primera versión pública apareció el 27 de octubre de 2011 y tenía como objetivos lograr un modelo adecuado para las descripciones y objetos de archivos, bibliotecas y museos y, sobre todo, ser compatible con el anterior modelo de datos, ese Dublin Core cualificado que se había denominado Europeana Semantic Element, aunque verdaderamente tenía poco de semántico, pero que recibió ese nombre. Un aspecto esencial, fundamental para una biblioteca digital o biblioteca virtual, lo mismo para un archivo o para un museo, es la diferenciación del objeto real digitalizado de su descripción, es decir, de aquellos datos que se refieren al propio objeto. Por lo tanto, es necesario permitir distintas representaciones y puntos de vista sobre ese objeto que pueden provenir de fuentes diversas y que van formando un agregado que se basa en una de las tecnologías que utiliza el Europeana Data Model y que van enriqueciendo de una manera paulatina los registros. Veremos algunos registros muy enriquecidos de una obra. También hay distintas representaciones de un objeto, puesto que puede haber más de una, especialmente cuando estamos hablando de cifras tan altas como las que se manejan en Europeana en la actualidad. Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, en la última de las agregaciones europeanas se han alcanzado prácticamente ya los 30 millones de objetos digitales procedentes de 2.300 proveedores de datos que se corresponden no ya a todos los países de la Unión Europea, porque este es un objeto de la Unión Europea, sino, como verán ustedes, de algunos países que no son de la Unión Europea, como Noruega o como Rusia. Y además permite un aspecto esencial, que es el enriquecimiento, el enriquecimiento semántico, el enriquecimiento de contenido, puesto que permite la vinculación con fuentes externas autorizadas. Todo ello muy en la línea de las recomendaciones del V3C LLD. Uno de los aspectos fundamentales, por lo tanto, de Europeana Data Model, era sustentar la búsqueda semántica. Aquí les presento a ustedes un pequeño vídeo que realizó Europeana y que está a su disposición, tanto en Europeana Profesional como en la propia página en YouTube. Es un breve vídeo que resulta muy interesante y que, bueno, pues ahí pone un ejemplo obvio que es la diferenciación semántica que existe del planeta Venus, del latinista Venus Williams, de la diosa griega representada con la famosa escultura de Louvre. Y la otra que falta, hay una imagen que sería, pues una concha, la venera, que nosotros conocemos tanto por ser uno de los símbolos del camino de Santiago. Como les he dicho a ustedes, la elección de la tecnología LinkedIn Open Data ha sido una de las líneas paralelas que ha ido informando permanentemente a esta actuación de Europeana. Como saben ustedes, la tecnología LinkedIn Open Data fue promovida, anunciada por el propio Tim Berners-Lee para concretar en unos principios sencillos aquel conjunto muy amplio de ideas que formaban y constituían la web semántica. Por el contrario, y con esa genialidad que caracteriza a Berners-Lee, en cinco puntos, en cinco estrellas, se reunían las características esenciales de lo que era un sistema LinkedIn Open Data. Para ello, y para su aplicación en las distintas áreas del conocimiento o de la actuación de los seres humanos o de la sociedad, se creó un grupo de trabajo sobre el gobierno, sobre el comercio, sobre la ley, sobre la salud y también se creó un grupo dedicado a los datos de las bibliotecas y ellos entendían que, y así lo hacían constar, que también los archiveros y los museólogos debían sentirse concernidos. De hecho, entre los casos de estudio que presentaba el grupo incubador del V3C, la Everlinked Data, Data o Data, que según quieran pronunciarlo ustedes, hay que pronunciar Data, hay que pronunciar Data, y usted hay pichaitos, en ese hay potatos, y usted hay tomaitos, en ese hay tomatos, y usted hay Data o ese hay Data. Bueno, quizá Data sea más correcto, pero yo digo que Data a los otros australianos. Entonces, pues aparecía, como digo, casos de estudio de museos y casos de estudio de archivos, incluso casos de estudio de material misceláneo. Este grupo he traído aquí, quienes son los autores, porque es interesante ver cómo vemos los nombres que se repiten permanentemente en una serie de iniciativas internacionales que tienden todas ellas a la misma dirección. Vemos, por ejemplo, a Antoine Isaac, que es el representante y director técnico de Europeana y una de las figuras esenciales del V3C, por ejemplo, en relación a Scos, a, por ejemplo, a Tom Baker, a Emanuel Bernés, que dirige dentro de la isla el grupo especial de interés en la web semántica y que está trabajando sobre aplicaciones construidas en base a datos vinculados, a Karen Coyle, una de las consultoras más conocidas internacionalmente, a Gordon Dinsaer, que había revalgado tantos trabajos importantes con el Metadata Registry de la isla y que ahora mismo se va a convertir en el director del grupo conjunto permanente de desarrollo de las RDA, sustituyendo a Barbara Tillich, de la Library of Congress. Pero, por ejemplo, vemos dentro de la Library of Congress a Ed Summers, que es la persona que está llevando a cabo el proyecto VFRAME que sustituye al formato MARC. Es decir, son las primeras espadas del campo de las bibliotecas, los archivos y los museos y que además participan todos ellos a través de sus respectivas instituciones en los proyectos más progresistas que se están realizando de forma internacional. Este informe final estaba dividido en tres partes. El informe final, pues, también te he dicho. Luego había un informe final sobre casos de estudio, en el cual figuraba la propia europeana. Y luego un riquísimo informe sobre conjuntos de datos, vocabularios de valor, y metadatos que podían ser utilizados para enriquecer, para vincular los objetos digitales unos con otros, de una forma que, de la manera más clara posible, mostraré más adelante. Esta documentación técnica está traducida al español, la traducimos a Francisca Hernández y yo, y está accesible en la Fundación Ignacio Larramendi, con una pequeña introducción en la versión española, y también con unos vínculos al V3C, donde están los documentos en inglés para su consulta y cotejo. Que tienen ustedes a su disposición en la página web de la Fundación Larramendi. Este es el grupo que hemos citado anteriormente. Esta es la traducción española. Y vamos a ver lo que se refiere al Europeana Data Model. Existe una documentación bastante amplia que, bueno, yo destacaría, por un lado, lo que puede ser una presentación de tipo genérico, y luego un EDM fact sheet, que sería quizá el tipo de documento que uno le presentaría a su jefe, a su director, a su gerente, para explicarle exactamente qué es europeana. Se trata de un texto verdaderamente magnífico, porque en apenas dos páginas presenta los hechos esenciales de cómo funciona Europeana. Lo mismo puede decirse del Europeana Primer, aunque ya sería más extenso y más detallado. Tenemos aquí una serie de ideas que yo quiero destacar. Por ejemplo, como saben ustedes, existe el denominado esquema .org, que es un esquema que ha sido utilizado y adaptado por, reconocido sería quizá la palabra, por los grandes buscadores internacionales, como pueden ser Google, Bing y Yahoo, por citar los tres más conocidos y los tres de mayor utilización, y que lo utilizan para que sus búsquedas sean más eficaces y más fructíferas. Bueno, pues también se ha creado una comunidad que trabaja bajo estos mismos principios, ya lo ven ustedes en el texto, dentro del V3C Web Schemas Group, en el cual intenta extender esas especificaciones con los mismos principios que se crearon para el V3C LLD. Es decir, el World Wide Web Consortium, tanto mediante el grupo de trabajo del V3C LLD o del esquema VIP Standard Community Group, está llevando a cabo unas mismas tecnologías para permitir que el acceso a la información se ajuste a unos mismos principios de datos abiertos vinculados. Exactamente lo mismo está ocurriendo en la Biblioteca del Congreso, donde el conjunto de proyectos para pasar del modelo MARC, MAR21, a una nueva estructura de datos, llamado Bibliographic Framework Initiative, o resumido como Big Frame, está llevado a cabo por un proyecto que está en marcha y que en esta página que les presento a ustedes pueden verse los más importantes trabajos que se están realizando en la Biblioteca del Congreso, con un apoyo externo de una empresa de servicios basada en capacidades tecnológicas de la web semántica, que es muy conocida, que es CIOA, y que, como ven ustedes, está basado en los estándares Linked Data. Este proyecto lo dirige Ed Summers, que, como recuerdan ustedes, formaba parte del V3C LLD. Es decir, que las bibliotecas, a través del proyecto de la Library of Congress, el MAR21, que además agrupa un conjunto muy amplio de bibliotecas, que están utilizando la estructura MAR21 y que nos estamos moviendo hacia ese Big Frame, yo creo que tardaremos mucho en llegar a ello, aunque ya se dispone de borradores, tanto del Big Frame para registros bibliográficos como el Big Frame para registros de autoridades, primero va más avanzado que el segundo, pues está participando de esos mismos principios del Library of Linked Data. Aquí vemos cuáles son esos principios mi-elementales ya en europeana. El qué, el cómo, el cuándo y el quién. Esos son algunos de los principios elementales semánticos que recuerdan, evidentemente, o proceden, por no decirlo, de aquellos principios de Ranganathan, que empezaban todos con W, como recordarán ustedes. Aquí tenemos un registro de español, es un registro de la Biblioteca Digital, la Real Academia de la Historia, que, convertido en objeto digital y recolectado por Hispana, el agregador nacional español, que tiene ya más de 4 millones y medio de objetos digitales y supera los 200 repositorios, aunque no todos ellos cumplen con el European Data Model, ha sido recolectado. Este oficio de letanías es mucho más conocido porque en una de sus páginas, en el folio 17, se contiene una serie de notas en las cuales un estudiante de latín va aprendiendo la lengua y lleva a cabo una serie de anotaciones e invoca a Dios, pero lo invoca en castellano y también en vasco. Estamos hablando de las famosas glosas en villanenses que, gracias a la digitalización de este fondo en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, de su recolección por hispana y de su agregación por europeana, posee una difusión enorme y que, además, contesta algunas de esas preguntas elementales de códigos semánticos que ha, en este caso, proporcionado la propia europeana. Aquí tendríamos una serie de conceptos análogos en los cuales vemos cómo se utilizan otros conceptos, también autogenerados, a partir del enriquecimiento semántico que ha llevado a cabo europeana cuando ha trasladado toda la base de datos que tenía parte en Europeana Semantic Element, parte en Europeana Data Model, a mediados de julio, utilizando una herramienta denominada MINUT, que es un sistema de ingestión de metadatos y que va incluyendo etiquetas, utilizando, además, determinados tesauros muy genéricos, pero que pueden tener su utilidad para buscar. Aquí tenemos, por ejemplo, el concepto Unamuno Miguel Biografías en español que procede de un concept label que, sin duda alguna, estaba en el registro inicial. Aquí tenemos otro caso en el cual aparece el cuándo y el quién y en el cual se ha utilizado para la geolocalización el geonimis, que es uno de los estándares para los modelos tesauros, uno de los calculados de valor recomendados, porque evidentemente los hay más precisos, pero insisto en que estamos hablando de etiquetas autogeneradas. Este registro corresponde a DARA, que es el grupo de trabajos o de archivos de la comunidad autónoma de Aragón. Aquí tenemos el proyecto CARARE, que es otro proyecto en el que participo en este caso de la Universidad de Jaén y que hace referencia a objetos arqueológicos y en los cuales se utilizan otras herramientas, otros tesauros que hacen referencia a conceptos en los cuales están, por ejemplo, como pueden ver ustedes, el IONET o LIONET que nos indican que se trata de una cerámica que estamos hablando de un producto industrial, es decir, una serie de términos que refieren la materialidad de ese objeto digital. Estas etiquetas autogeneradas por Europeana son muy interesantes y son valiosas y sin duda alguna permiten aproximar y refinar y modular unos registros con otros pero carecen de la precisión. Desde luego una ventaja indiscutible que tienen de entrada es el multilingüismo. A partir de cualquiera de estas etiquetas estos son tesauros que, aunque son muy genéricos, sí, en cambio, tienen una gran riqueza en cuanto que utilizan pues, hasta una docena de términos en distintas lenguas mediante la propiedad Close Match. Ya les decía antes que Europeana Data Model tiene un mantenimiento totalmente institucionalizado y para ello existen una serie de grupos de trabajo de las llamadas TARS Forces que se han ido creando a lo largo de estos años. algunos durante el proyecto el Europeana World Package 1 otros en el 2 el VP7 el World Package 7 es el tecnológico donde se han creado grupos sobre objetos jerárquicos al cual, por ejemplo, pues, yo trabajaba en él el Europeana Data Model y su vinculación con las CRBR Object Oriented el de los identificadores persistentes que ya ha finalizado y uno muy importante que es el de los mapeos los refinamientos y las extensiones de EDM que buscan tener un EDM por un lado más perfecto y por otro lado más amplio que recoja más trabajos. Es importante señalar como veremos un poco anticipándonos aunque ya lo dije en el resumen que en este grupo de trabajo de European Neurofinings están también integrados algunos especialistas de la Digital Public Library of America. Aquí, por ejemplo, podemos ver en los casos de estudio las recomendaciones basadas en los objetos jerárquicos. Por ejemplo, una versión es el archivo de Montiano Montiano ya que he citado antes la biblioteca digital de la Real Academia de la Historia Montiano fue el fundador y primer director de la Real Academia de la Historia y fue un antepasado de Don Ignacio Larremendi Montiano que es el nombre y creador de la fundación y también del sistema MAFRE y por eso es, si no conocido si su acción social ha sido importante en el cual pues el modelo de trabajo del archivo Montiano apareció recogido como modelo de estudio de objetos jerárquicos en este caso un archivo que es un objeto jerárquico clarísimo y aquí se añadió una recomendación al modelo EDM basado en las recomendaciones de la fuerza de la Task Force del grupo de trabajo basado en objetos jerárquicos y es que el concepto Nest en Sequence siguiente en la secuencia hacerlo repetible para los distintos niveles que puede tener un archivo aquí tenemos por ejemplo el inmenso trabajo que está haciendo la Deutsche Digitale Bibliothek que bueno pues prácticamente está llevando a cabo mapeos de todos los modelos de trabajo y todos los modelos tanto de archivos como prácticamente todos los tipos de materiales bibliográficos y bueno pues también vemos el apoyo de Carare que es el proyecto que he citado antes de los grupos digitales el proyecto o por ejemplo podemos ver la Polypad de la cual me voy a extender más adelante como concreción de un modelo de aplicación de EDM que es la biblioteca que lleva a cabo la definición Ignacio Laramendi trabajando con un software que es Digibip y también DigiArchWeb también tenemos un software que se llama Digimus que está basado en el mapeo entrelido que es el modelo de estándar recolección para museos y EDM que estamos ahora mismo pues probando EDM tiene una estructura complicada y voy a entrar en ello explicando un poquito cómo funciona es importante explicar que EDM reutiliza fundamentalmente cuatro namespaces diferentes uno el namespace los datos están en RDF luego lo cual da ciertos problemas para la validación que se están trabajando ahora mismo de una manera muy intensa por otro lado el Dublin Core cualificado compatible con S el que he hecho referencia antes por otro lado SCOS como sistema de estructuración del conocimiento y por otro lado OAI-ORE es decir la capacidad de reutilizar e intercambiar los recursos que se reutilizan así una agregación ORE se caracteriza porque lleva a cabo la agregación de dos tipos diferentes de recursos por un lado el recurso EDM Web Resource que identifica al recurso en la web y por otro lado el recurso Provided Show que es una palabra por cierto choque suena horrible en castellano que significa Cultural Heritage Object o sea que voy a referirme a partir de ahora a objetos digitales y que se identifica al objeto real creemos que esto es uno de los aspectos más importantes de las tres clases principales de EDM es decir la agregación de por un lado el objeto propiamente dicho el objeto real identificado y por otro lado cómo se visualiza cómo aparece cuál es el recurso web que permite la visualización y muchas cosas más por supuesto la reutilización etcétera del objeto digital aquí tenemos por ejemplo la clase en la cual el objeto digital nos aparece determinado pero una serie de términos de clases y de propiedades en los cuales figuran las características de la descripción del objeto original es decir el título el creador las fechas en las cuales se produjo la realización del objeto la localización de ese objeto en ese momento con quién quien fue el que promovió ese objeto y qué describe ese objeto y qué formato tiene estamos hablando de la Gioconda en francés estamos hablando de Leonardo da Vinci en francés Leonardo da Vinci estamos hablando de las fechas estamos hablando de que se encuentra ahora mismo en París en el Louvre estamos hablando de que fue una obra que consiguió para las colecciones reales Francisco I de Francia que es una mujer y que está realizado sobre madera todo este conjunto de datos describen al objeto real es la descripción del objeto real también el Europeana Data Model Primer nos dice cómo se pueden ver esos objetos cómo están agregados esos objetos en la visión en la web es decir el proveedor de datos de ese objeto digital pues es la dirección de museos de France el web de SOS está promovido en esa dirección UDI que ven ustedes ahí lo mismo ocurre con la agregación lo mismo ocurre con Leonardo da Vinci con una ficha más amplia que es el creador así como el dato del título de esa obra es decir este conjunto de agregaciones son los que permiten que el objeto se identifique en la red y pueda ser consultado las creencias contextuales son aquellas que permiten dar un valor a cada uno de estos términos que estamos ofreciendo en la red es decir estamos diciendo quién es el autor cuál es el título en qué está realizado por ejemplo Bois sería en francés Brut sería en inglés estamos hablando por ejemplo en materias que el concepto es un femme una mujer woman en inglés femme en francés un concepto más amplio sería un concepto todavía más amplio sería human o human being es decir estamos moviéndonos a través de una serie de clases contextuales que eso no es como nos va a permitir hacer la navegación entre este objeto y otros objetos es decir podremos navegar a otros objetos vinculados a la Roda Vinci o a otros libros que hablen de la Mona Lisa etcétera etcétera naturalmente en un entorno linked open data no se trataría tanto de navegaciones como de ejecución de sentencias en SparkQL mediante una aplicación construida con ese modelo de datos esta es la DPLA la Digital Padre de América que se puso en funcionamiento el 18 de abril de este año se iba a hacer una presentación muy importante pero quizás recuerden ustedes que unos días antes hubo un atentado en Boston que reside como pueden ver ustedes en la pantalla en Boston en Massachusetts y fue durante el maratón que hubo un atentado murieron algunas personas y se retrasó hasta el 24 de octubre o sea hasta pasado mañana la presentación oficial en cualquier caso la DPLA se puso en línea y aunque nos lo habían presentado en una de las reuniones del Tax Force en Viena yo creo que hará unos dos años aproximadamente y aunque se presentó en abril pues ya tiene 4.600.000 documentos objetos digitales accesibles tiene una serie de funcionalidades muy interesantes muy ricas que complementan a las de Europeana y desde luego Europeana y la DPLA trabajan de forma muy conjunta para ello como muy explícitamente declara la Digital Pub en la de América en su metadata Application Profile pues se ha designado para construir un conjunto de metadatos basados en la experiencia de la europeana Data Model y de hecho el metadata Application Profile reutiliza el modelo EDM esto es fundamental porque no solo porque hace participar a la toda la experiencia todo el trabajo que ha supuesto los años ya de recorrido de Europeana sino porque en cierto sentido o en un sentido completo pues asienta el modelo de Europeana Data Model es decir en el momento que estamos hablando que Europeana está siendo utilizado el modelo Europeana Data Model en los 28 países de la Unión Europea y en 6 países más incluyendo Rusia o Noruega pero también en los Estados Unidos y se han sumado también países como Corea o como Nueva Zelanda estamos hablando ya de un perfil que más que europeo va a acabar siendo y lo es en realidad un perfil de carácter mundial esa es una de las buenas razones para adoptar EDM para cualquier descripción como estructura de datos nos vamos a encontrar con que no solo se está utilizando pues por ejemplo en el Rijmuseum de Holanda recientemente inaugurado sino en Estados Unidos pues lo está utilizando el Smithsonian Institution el NARA el National Archives and Record Administration que es uno de los mayores archivos del mundo o por ejemplo pues las universidades del sur de California y una serie de hubs de concentradores de datos que recorren pues más de 40 estados de la Unión por otra parte también incorpora y esto es muy interesante un buen número de registros del Hattie Trust en estos momentos creo que hay un millón y medio de objetos digitales del Hattie Trust dentro de la DPLA que son ya accesibles sobre este modelo de datos el European Data Model utilizado por los Estados Unidos se ha creado una API una Application Profile Interface que también existe otra análoga europeana muy útil y que está instalada en muchas bibliotecas de Europa y que permite el acceso pues a todas ellas de forma simultánea por ejemplo en hispana pueden verla o pueden verla en mi biblioteca en la biblioteca virtual de polígrafos nosotros aquí desde Fundación La Rambla y Digibis hemos realizado una aplicación que permite consultar simultáneamente la DPLA y europeana o sea jugando gestionando simultáneamente ambas APIs con lo cual a través de esta aplicación que está accesible tanto en la web de Digibis como en la web de la Fundación Ignacio Larramendi se puede acceder nada menos que a 35 millones de objetos digitales de forma simultánea lo hemos representado con una mariposa por aquello del efecto mariposa en la calle Claudio Cuyo que es donde estamos un ligero batir de alas podemos consultar registros que vayan desde California a Rusia y siendo estos objetos digitales pues verdaderamente importantes y obras maestras y obras fundamentales para la cultura internacional un aspecto fundamental que yo creo que europeana ha resuelto de una manera muy valiente y muy prometedora en cuanto al uso por otras instituciones que todavía no participan de europeana es los requisitos legales para administrar datos europeana europeana ha apostado enormemente por el acceso abierto y para ello se ha creado un acuerdo de intercambio de datos el data change agreement en el cual se establecen las dos principales reglas que deben cumplir los proveedores de datos para suministrar datos europeana por un lado los metadatos no los objetos digitales sino los metadatos y esto es una diferenciación que debe quedar muy clara deben publicarse como open data siguiendo los términos de quizá la más abierta de todas las licencias de creative commons es decir creative commons public domain dedication la cc0 que permite como saben ustedes la reutilización por terceros incluso con signos comerciales y por otra parte cada objeto digital de europeana debe estar siempre vinculado con o debe llevar siempre una etiqueta en la que se detalle con toda claridad cuál es el estado del copyright de ese elemento y eso debe ser una etiqueta obligatoria y debe estar perfectamente identificado el objeto digital como hemos hablado antes que en una primera fase europeana utilizaba dueling core cualificado el europeana semantic element que han sido convertidos a europeana data model hay todavía algunos objetos digitales que tanto algunos agregados digitales esos cultural heritage objects que no disponen de esos datos y una de las políticas y de los proyectos específicos de europeana es conseguir que todos los registros que procedan del mapeo de europeana semantic element europeana data model lleven esos datos y que por supuesto los nuevos los incluyen necesariamente es decir tanto la declaración de cc0 para los metadatos como una declaración explícita de cuál es el estado del copyright de los objetos que están descritos y agregados por europeana un elemento fundamental como he señalado antes ha sido el trabajar con conjuntos de datos basados en linked open data y para ello se creó en su momento el data punto europeana punto en y que reunía nada menos que 20 millones de objetos procedentes descargables en estructura rdf para poder llevar a cabo todo tipo de trabajos con ellos y experimentar con soluciones de consulta linked open data para ello se ha creado como uno de los proyectos que existen un spark endpoint que lo ha creado una empresa llamada autotext que permite la consulta de datos abiertos y vinculados de european y para ello se utilizó un conjunto de datasets de aproximadamente dos millones y medio de objetos de los cuales prácticamente la mitad procedían como pueden ver ustedes en el centro de la pantalla de hispana del agregador del concentrador hub del agregador que es un recolector un repositorio un servidor SRU y un directorio todo a la vez del ministerio de cultura pero en ese momento el ministerio de educación y cultura de deporte España es el tercer agregador de datos de europeana y el 75% de los datos o quizá más quizá el 82% de los datos se introducen en europeana vía hispana vamos a concretar de una manera quizá más clara en una biblioteca que por un lado ya he dicho que es objeto de caso de estudio del IP3C LLD caso de estudio de europeana para la aplicación de EDM en bibliotecas y también caso de estudio para la aplicación de EDM en objetos jerárquicos con uno de los proyectos de la biblioteca virtual de polígrafos en este caso del proyecto que estamos realizando en la actualidad nuestro proyecto anterior fue la creación de la biblioteca virtual de la antigua escuelas de autores de Toledo que permitió por primera vez seguramente juntar los manuscritos las ediciones príncipe los comentarios de todas aquellas obras que son tan famosas son tan citadas pero tan pocas veces consultadas puesto que los manuscritos las ediciones príncipe son obras enormemente dispersas Copérnico tenía encima de su mesa de trabajo nada menos que tres traducciones diferentes de la escuela de traductor de Toledo de obras desde las talas alfonsíes al majesto que había traducido Gerardo de Cremona o las obras de Alonso de Sevilla ahora todas las obras de todos los traductores de Toledo así como las ediciones impresas y originales árabes hebreos y griegos están accesibles esto que ven ustedes en la pantalla es nada menos que un registro de autoridad un registro de autoridad muy bien diseñado por lo menos eso creemos nosotros muy bien pintado en el cual estamos utilizando el formato MAR21 en su actualización número 17 y por lo tanto utilizando los campos RDA que tienen un enorme valor semántico por otra parte utilizar el campo utilizar el formato MAR21 en su última versión tenemos una serie de campos que resultan muy útiles para llevar a cabo estructuras de objetos vinculados de hecho nosotros siempre hemos tomado la decisión de crear un registro sobre unas estructuras ricas que conocemos bien como puede ser el formato MAR y a continuación mapear esa estructura a otra diferente para diferentes propósitos y que todo eso sea transparente para el usuario final así nosotros damos de alta un registro bibliográfico de autoridades en formato MAR21 y automáticamente y de forma transparente para el usuario y de forma dinámica se actualiza en el repositorio OAI y lo mismo ocurre con un formato MAR que convertimos inmediatamente en un formato EDM de hecho este proceder nuestro es el que europeana figura como caso de estudio en el caso concreto de lo que era la escuela de Francisco Sánchez el escéptico y el esceticismo europeo de los siglos XVI y XVII aquí tenemos al llamado copérnico de la botánica así lo llamaba Lini Francisco Hernández que llevó a cabo un trabajo impresionante como botánico como médico como zoologo fue traductor de la obra de Plinio llevó a cabo estudios anatómicos fundamentales en América y que nosotros podemos por ejemplo vemos que es un campo de actividad por citar una de ellas es la medicina veremos como posteriormente ese concepto está vinculado con un dataset de escosificado en el cual existen además relaciones con otros datasets aquí vemos por ejemplo los datos Linked Open Data que se utilizan asimismo para vincular a este autor con vocabularios de valor recomendados por ejemplo VIAF es decir el Virtual International Authority File la Divipedia el Library of Congress Linked Data Service o el FAST que es la búsqueda facetada de objetos de Library of Congress en el WorkCat aparecen aquí destacados este registro como ven ustedes es el registro Mark en el cual por un lado aparecen en el campo 024 los datos vinculados mediante la URI de cada uno de ellos y cada uno de ellos por ejemplo aquí está vinculado a VIAF a la Divipedia a las autoridades del Library of Congress y a los datos bn.es que es el fichero de autoridades de la Biblioteca Nacional así como a FAST estas cinco vinculaciones van a permitir sin duda alguna una enorme capacidad de navegación o de consulta cuando se lleve a cabo mediante SparkQL por otro lado lo mismo podemos decir de estas propiedades que hemos incluido en los campos 500 de VIAF y además en los cuales hemos utilizado de una manera muy creativa por así decirlo el subcampo W que ya utilizábamos en el catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico hace 30 años en este caso utilizamos la ontología de la Divipedia para incluir la propiedad con la que queremos establecer la relación entre los términos es decir Francisco Hernández que es además Cayo Plimio II Naturalis Historia porque era un translator o sea un traductor de la historia natural o bien porque fue influido por Aristóteles o bien porque se puede involucrar distintos de la escorial donde están los manuscritos de Francisco Hernández o Francisco Valles que no Valles que era el médico y filósofo de Felipe II y así sucesivamente cuando nosotros como he dicho antes generamos el registro EDM que está aquí utilizando la ontología de EDM que aparece en la primera declaración del RDF aparece en todos esos términos mediante la etiqueta Scores Label que nos está marcando todas y cada una de las vinculaciones que hemos establecido previamente en el registro de su marca aquí por ejemplo utilizando la lista de encabezamientos de materia hemos visto médicos que era una de las características que asociábamos en el campo 372 del formato MAI utilizando características de las RDA vemos que médicos está vinculado con curanderos o con medicina y también el Ministerio de Cultura o Educación Cultura y Deportes ha llevado una educación con mechas es decir con la lista de encabezamientos en catalán con médicos arts en la SELAG o FAC arts que es médico especialista médecin en la GAMO o Physician en la Art of Congress y Headings y luego los conceptos más amplios y conceptos más concretos sencillamente nosotros esta información que aparece en la en la página como una URI la situamos en el campo 024 o en el campo 372 y queda el registro vinculando por lo tanto dos bases de datos por un lado la biblioteca virtual de polígrafos hispanamericanos y por otro lado la lista de encabezamientos de materia para bibliotecas públicas que a su vez se vincula con cinco listas de encabezamientos diferentes es tal el aumento constante del número de registros que se basan en esta propiedad de SEMAS que se ha creado este recurso que falla bastante pero que yo le recomiendo probar aunque no sea más que para ver las posibilidades para que permite buscar dentro de la web aquellos dentro de la web of data o web of data que permite localizar aquellos URI que responden al concepto SEMAS y que tienen una relación establecida entre medias aquí como ven ustedes después de haber probado con médicos aparecen todo un conjunto de entradas o de URIs diferentes equivalentes a la URI de médico en la biblioteca del congreso que aparecen en la DIVIPedia se trata por lo tanto de una herramienta que ahorra muchos pasos y que permite trabajar más de prisa por otra parte como ya pueden imaginarse aunque nosotros llevamos a cabo una revisión manual de este tipo de procesos en parte los hacemos automatizadamente cruzando una tabla con otra de una manera pues un poco especial pero que reúne bueno que permite llevar ajustes en un 50-60% en todos los casos de forma automática como antes les decía la europeana ha logrado tal y como se proponía el europeana data model perdón como se proponía el 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 estudio estratégico el plan estratégico de lograr que en 2015 todos llegaran a 30 millones de objetos digitales y sin embargo ya en octubre de 2013 tenemos esos 30 millones de objetos digitales faltan cientos de miles es decir yo creo que lo que se refiere a lo cuantitativo se ha logrado ampliamente todos están en EDM pero no todos en EDM tienen la misma riqueza la idea es ir enriqueciéndolos perfeccionándolos refinándolos llevando a cabo mapeos más precisos que es justamente la tarea de este grupo de trabajo sobre refinamientos de EDM que he citado anteriormente y en el que participan los americanos de la Digital Public Library of America estos son los datos a fecha de 10 de octubre como la nuestra de 6 29 millones 637.274 objetos digitales que proceden de 36 países es decir 6 países más perdón 8 países más que los 28 que componen la Unión Europea en la actualidad tras la incorporación de Croacia de la Unión Europea y nada más espero que no haya sido demasiado aburrida esta presentación tal vez un poco demasiado técnica pero en cualquier caso pues estoy a su disposición y lo que sí creo que debería quedar claro es que estas tendencias de la europeana data model que ya agrupan a 36 países europeos y que han enganchado y sido aceptadas por la biblioteca digital de los Estados Unidos y por países como Corea o como Nueva Zelanda pues son una concreción muy específica de de LinkedIn Top and Data para las archivos bibliotecas y museos y que funciona perfectamente como lo prueba pues las numerosas bibliotecas digitales y virtuales que hay en España que son recolectadas por Hispana y que pasan europeana sin mayores dificultades muchas gracias Xavier muchas gracias por tu presentación gracias a todos los que os habéis conectado para la ponencia del día de hoy y ahora abrimos el turno de preguntas tenemos preguntas socialdurio han llegado preguntas a través de Twitter no a través del chat no ha habido y a través de Twitter alguna pregunta los que estáis ahora mismo en el chat o conectados bueno pues si no hay preguntas damos por concluida la sesión de hoy y os esperamos mañana muchas gracias muchas gracias a vosotros encantado un saludo adiós hasta luego adiós chau 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 Gracias por ver el video